si eres montañista excursionista senderista rapelista ciclista este bombero lo que sea y no puede hacer una fogata en volcáncillo con ocoxal y un cerillo está bien pero no le hagas esto al árbol porque el árbol se va a morir si esto mata al árbol no ahorita pero si en unos años porque las plagas le entran por aquí vale entonces mejor aprende a hacer fogatas en vez de matar un árbol yo sé que todos tenemos que ir al baño cuando vamos a la excursión todos sin excepción ya sea el 1 del 2 o el número que sea todos tenemos que ir al baño el llamado que les hago y el favor que les quiero pedir es que cuando vayan al baño después de ir al baño sus papelitos sus papelitos entiérrenlos si échenle tierra encima para que no haya moscas y además para que no contamine visualmente como esta atrocidad que aquí nos encontramos el día de hoy vamos a convertirnos en buenos excursionistas y vamos a aprender de aquí en adelante que la basura no se debe quedar en el campo vamos a llevarnos la a la ciudad si la basura afecta al medio ambiente y además contamina visualmente y también un llamado a la gente que viene al volcancillo que viene al volcancillo y que trae su agua sus papitas sus tortas la basura que traen hay que bajarla también porque este es un tesoro natural que tenemos que conservar no para nosotros sino para nuestros hijos entonces hay un llamado un llamado a los caminantes a los que hacen bicicleta de montaña los montañistas a toda la gente que camina por aquí y también a los gobernantes los funcionarios públicos que hacen estos proyectos en la naturaleza está bien pero hay que dar siempre el último paso del último que es informar a la población para que sirve, dale pues vamonos